¿Qué es el plan de acción de escuelas seguras? ¿Qué es el plan de acción de escuelas seguras y protectoras para nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el departamento de Arauca Máxime cuando hemos vivido unos años de alta confrontación armada? Pero también la apuesta del gobierno nacional y gobierno departamental por garantizar a todos estos estudiantes que se gradúan todos los años, ministra, son más de 5 mil, todos los años en las instituciones oficiales y colegios privados, que son muy pocos los que tienen acceso a la educación superior y esta apuesta que se está anunciando, que se abrió un proceso de admisión el pasado 11 de diciembre y que va a estar 11 de enero, articulado por la Universidad Nacional, nos va a permitir llegar a esa medida de mil estudiantes en carreras presenciales, pero continúan los programas especiales de la Universidad Nacional para llegar a una oferta de cerca de 1.500 estudiantes de manera permanente. Y aquí también ya hay un compromiso por parte del nuevo gobernador del departamento, el ingeniero Renzo Martínez, para continuar en esa apuesta como bandera de su programa de gobierno Arauca Mejora. Y el tercer anuncio importante, ministra, estuvimos acá convocados en el primer trimestre de este año, gracias a una movilización de las comunidades organizadas, en la cual el gobierno nacional hizo unos compromisos, que hoy hay que decirle a la comunidad, hemos avanzado de manera positiva en el cumplimiento de esos compromisos, especialmente en la cobertura del programa de alimentación escolar rural, 100%. Ampliamos los cupos en la cobertura del programa de alimentación escolar rural, 4.000 cupos, gracias al esfuerzo que se ha venido haciendo a través de la UAPA. Hoy ya, quiero contar, ministra, gracias al apoyo de la Asamblea Departamental, nos encontramos adelantando el programa contractual para garantizar que a partir del primer día del calendario escolar de 2024, nuestros niños cuenten con el programa de alimentación escolar. El transporte escolar está garantizado hasta finalizando el mes de abril y comenzando el mes de mayo del 2024. Y además de eso, en los compromisos de ampliación de las nóminas docentes, el gobierno nacional ha venido avanzando y esto nos va a permitir que las condiciones de prestación de servicios educativos del Departamento de Arauca se puedan garantizar para todos los niños en acceso, permanencia y calidad en la educación de nuestro territorio.